Muy buenas y bienvenidos a Coster Space, en el vídeo de hoy continuamos con esta semana de Parque Warner Así que en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el área temática donde se concentran las atracciones más intensas que tiene Parque Warner Y nos encontramos en total de dos ciudades, Gotham City y Metropolis Bienvenidos a DC Super Heroes World Gracias por ver el vídeo Empezamos entrando por la parte de Metropolis y lo primero que nos encontramos es con Superman la atracción de acero Bueno pues ya hemos montado, pues ahora llega el turno de montar aquí en Superman la atracción de acero Una de las estrellas, una de las montañas rusas estrellas de Parque Warner Que fue la primera Flourless en Europa si no recuerdo mal Es una atracción muy completa, una montaña rusa muy completa ya que tenemos de todo Tenemos un montón de distintos tipos de elementos como pueden ser Loopings, Himelman Un 0G Roll que es muy bueno y muy suave También es muy larga y sobre todo no es nada más larga que Bandan Pero no tan intensa, así que ahora vamos a por ella ¡Gracias! 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 Salimos de Superman y mi siguiente parada es una atracción del tipo Top Spin y que está tematizada en el enemigo de Superman y esa es Lex Luthor Ahora cambiamos de ciudad y entramos en la ciudad del murciélago enmascarado, Gotham City Nada más entrar nos encontramos con una zona de juegos A mano derecha tenemos Batman Arkham Asylum y a mano izquierda las sillas de Lex Luthor y la venganza de Enigma Yo me dirigí hacia Batman Arkham Asylum El recorrido de la atracción es el siguiente, nosotros nos montamos en la atracción y nos adentramos en el lift, es decir en la subida Una vez llegamos al final de la subida, encaramos la vertiginosa caída de 31 metros y nos adentramos en la primera inversión, un gran looping Después le sigue el primer Zero G Roll y después nos adentramos en una pequeña bajada que finaliza en el segundo looping de la atracción Seguidamente realizamos un giro a la izquierda, luego otro a la derecha y después nos adentramos en las dos últimas inversiones de la atracción, dos Cross Cruise Hasta llegar a los frenos finales Salimos de Batman y mi siguiente parada son las sillas de Mr. Freeze Esta es la típica atracción de sillas voladoras pero estas cuentan con dos tipos de asientos, que son dobles e individuales Y ahora si, tras salir de las sillas de Mr. Freeze, toca subirse en una torre de caída de 115 metros de altura y esa es la venganza de Enigma ¡Suscríbete al canal! A lo largo de todo el día hace su ciclo de formas distintas y es que cuenta con tres modos En primer lugar está el modo Space, en el cual subimos rápido y bajamos despacio En segundo lugar encontramos el modo Turbo, en el cual subimos despacio y una vez llegamos arriba caemos rápido Y el tercer y el último modo es el modo Combo, que son los dos modos anteriores juntos Continuamos por Gotham y llegamos a la plaza del ayuntamiento, que se realiza el meet and greet con los superhéroes cada media hora desde las 5 y media Allí podremos hacernos fotos con Wonder Woman, Superman o Batman La última atracción son los coches de choque del Joker Actualmente debido al COVID no se realiza ningún espectáculo, pero antes se realizaba Gotham City Stand Show En el cual observábamos la lucha entre Batman y el Joker En DC Super Heroes World también hay animaciones de calle y es que nos podremos encontrar al Joker En cuanto a la restauración nos encontramos con un total de 4 puestos de restauración Dos de ellos son la tienda de chuches del Joker y el puesto de helado y del pingüino Los dos restantes son el Gotham City Grill, donde podremos comer fast food como hamburguesas Y el segundo lugar es el Daily Planet, que se centra más en bocadillos y pizzas Justo al lado del Daily Planet hay una zona de fumadores marcada por un círculo amarillo DC Super Heroes World nos encontramos con dos tiendas Una al salir de Superman, la tienda de Metropolis Y la segunda es Gotham City Gifts La batienda de DC Super Heroes World en el cual podremos comprar tazas, juguetes, peluches, camisetas Y el merchandising de Batman y villanos como el Joker Pues hasta aquí el vídeo haciendo un repaso sobre DC Super Heroes World La tercera área de esta serie que estamos haciendo un repaso sobre las 5 áreas temáticas Si te ha gustado el vídeo no olvides de dar like, compartir este vídeo y el canal con vuestros amigos También podréis seguirme por mi Instagram que es arrobaCosterSpace Ya que por allí subo también contenido de parques y aviso de cuando subo un nuevo vídeo Y ahora sí, un apetito todo esto, nos vemos en el próximo vídeo, adiós ¡Suscríbete!